Cerca de 500 músicos llegarán hasta Frutillar para ser parte de la 46ª versión de la Semana Musicales 2014, un encuentro que ya es parte de la tradición de la región y que se desarrollará entre el 27 de enero y el 5 de febrero próximos. Serán 10 días de conciertos, 7 de ellos a cargo de la Orquesta Sinfónica de Chile, la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea y la Banda de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Junto con ello, la programación 2014 estará marcada por una variedad de estilos y compositores destacando la presencia de música latinoamericana. En este sentido, Flora Inostrosa, presidenta de la corporación, indica que este año llegarán músicos provenientes de los más diversos países, además de destacados artistas nacionales. Todos los que participan, que han postulado, nosotros no invitamos a nadie, todos postulan, se presume que han terminado su carrera musical. Casi son todos ganadores de concursos internacionales, los nuestros acá, los chilenos y todos los que vienen de Polonia o vienen de Alemania, vienen de Estados Unidos, son todos ganadores de concursos. O sea, de la calidad, muy alta calidad, son talentos todos. Una de las novedades de este año es la alta presencia de jóvenes talentos musicales, destacando la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile y la de ganadores de importantes concursos. Tenemos dos conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que también tiene algo extraordinario este año, que en el primer concierto van a presentarse con el ganador del concurso, Dr. Luis Sigal de Viña del Mar, que es un muchacho de 24 años, tenor, fantástico, un lírico que viene de Corea del Sur. Este concierto va a ser precioso, áreas de ópera, y ese muchacho va a dar que hablar como uno de los tenores brillantes del futuro. Pero la música no solo se vivirá en Frutillar, sino que se hará presente en diversas ciudades de las regiones de los lagos y de los ríos gracias a los conciertos de extensión. En esta oportunidad, Valdivia, La Unión, Río Negro, Puerto Octay, Fresia, Yanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt y Osorno recibirán 12 conciertos de carácter gratuito. El de Osorno, aprovecho de invitar a través de ustedes que vayan, es el 4 de febrero, domingo, a las 8 después de misa en la Catedral de Osorno, un concierto hermosísimo preparado para Osorno por la Camerata Vocal de la Universidad de Chile. El valor de las entradas para los conciertos de mediodía y noche es de 7.000 pesos, mientras que los conciertos vespertinos fluctúan entre los 10 y 15.000 pesos. Entrada que incluye música de calidad, pero además encuentros, charlas y exposiciones culturales en un evento imperdible del sur de Chile que ofrece un panorama amplio y familiar.